Recibimos a los chicos de PCM también, que salieron campeones en Brasil. Y bueno, de ahí nos vinimos, teníamos instituciones, estudiantes, que, bueno, una pequeña ayuda con aportes del municipio, bueno, y el intendente siempre está dispuesto a hacer esas ayudas. Uno pone el grano de arena para que las instituciones puedan hacer y llevar adelante estas cosas, pero lo más importante a rescatar es lo que la misma gente de estas instituciones hacen por la localidad, ¿no? Porque donan lo mejor que tienen, que es su tiempo para la comunidad. Todo está incluido en el presupuesto, nosotros siempre nos preocupamos para que esto salga con el voto que aportamos, así que porque nos preocupan estas situaciones, ¿no? Todo el tipo de ayudas sociales que se hacen para educación, para instituciones, para deportistas. Siempre tratamos de hacer ese aporte económico porque el resto de la gente de Puerto San Martín está haciendo un gran esfuerzo para poder trabajar por su vecino, por sus hijos, por sus compañeros. Así que, bueno, nosotros desde el Consejo aprobamos ese presupuesto y brindamos este tipo de ayudas.